El gimnasio de la Universidad Nacional Sede Brunca en Pérez Celedón fue la sede de una exposición sobre accesibilidad turística y que contó con la presencia del arquitecto Gustavo Aguilar. La intención es convertir a nuestro cantón en una región con alta accesibilidad turística. Es parte de un proceso de asesoría y capacitación como institución que hemos venido dando en relación a turismo accesible. Lo que buscamos es generar espacios y desarrollar, estamos pensando en conjunto desarrollar a Pérez Celedón como un destino turístico accesible para la población. Entonces hoy es parte de un proceso que ya llevamos varios años incluso. En la Municipalidad Generaleña tienen claro la importancia de la iniciativa que se viene trabajando desde hace un tiempo. La Municipalidad por parte del proceso de desarrollo económico y social es importante apoyar estas iniciativas. De hecho nosotros contamos con una oficina de gestión turística y el tema del turismo accesible es un asunto que nos compete a todos, como instituciones públicas y también como empresas privadas. De ahí la importancia de estar apoyando este tipo de actividades. Aunque los esfuerzos se realizan, el cantón sigue lejos de la excelencia en ese tema. Todavía nos falta, siempre nos hace falta, pero el primer paso es ir ya generando ese cambio de mentalidad. Antes la gente no podía visualizar el turismo accesible como una alternativa, lo veían como algo costoso, que no había gente en ese ámbito que viniera a hacer turismo y no se hemos dado cuenta. Incluso a raíz de la pandemia, para empezar, que se desarrolle el turismo local, que la gente ya busca alternativas cerca, que también la experiencia nos ha dicho que la población con discapacidad y adultos mayores ha venido un aumento, y ellos al igual que cualquier otra persona desean salir, recrearse, compartir con su familia. El cantón está fomentando una campaña para que los turistas vengan a Pérez Celedón, y es por eso que no se puede dejar de lado la accesibilidad. Nosotros tenemos la campaña que estamos realizando desde el año anterior, que se llama Venía Pérez. Se ha realizado un trabajo bastante importante por parte de la Oficina de Gestión Turística. Actualmente contamos con varios mapas de diferentes actividades turísticas que se desarrollan en los diferentes distritos de nuestro cantón. Este es un importante apoyo que se brinda a los empresarios del sector turístico, y por supuesto para nuestra población, para que ellos puedan aprovechar de todos estos lugares. En el CONAPDIS dejaron muy claro que cuando se habla de accesibilidad, se va más allá de una rampa de acceso. Cuando hablamos de accesibilidad, una de las principales es la actitudinal, infraestructura, transporte, capacitación, productos de apoyo, incluso políticas internas de las empresas, negocios, ¿verdad?, promoviendo esa accesibilidad. Entonces es muy amplio. Y en turismo, ¿verdad?, tiene que ver en todos los ámbitos. Hablamos igual de todo, de la parte de alimentación, hablamos de la parte de infraestructura, hablamos del transporte, hablamos de los servicios turísticos o tour, ¿verdad?, que se hacen. Hablamos de cómo se informa o cómo divulgan que tienen esos servicios, porque a veces yo les digo, oye, la gente tiene habitaciones accesibles, porque la ley así lo establece, pero nadie dice que tiene habitaciones accesibles, ¿verdad?, y la gente ocupa, saber, las personas con discapacidad no se la van a ir a llegar ahí a ver si de casualidad, aunque sabemos que la ley la tiene, pero ellos ocupan esa seguridad. Entonces hay que divulgarlo, decir qué servicios tenemos. Esta actividad contó con una importante participación. ¡Gracias!